Bien, nosotros seguimos en esta transmisión especial desde la Junta Electoral aquí en San Francisco de Majorís, específicamente en la calle media esquina Sánchez. Usted puede venir, pasar por aquí y le vamos a dar su camarazo. En este momento vamos a conversar con el primer delegado ante la Junta Electoral por el Partido Revolucionario Moderno, nuestro amigo y hermano Daniel Canela. Buenos días, Daniel. Gracias por aceptar nuestra invitación. Va a pasar a la historia como nuestro primer invitado en esta temporada de Exteriores. Sí, primero físicamente, que nos podemos juntar. Hola. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Roberto. Buenos días, Raquel. Y buenos días a todo el público que sigue este programa, que es un toque de queda al mediodía. Eres un delegado técnico oficial ya desde el 2016, me cuentas, ante la Junta Electoral de acá de San Francisco de Majorís. Estamos en una coyuntura especial por motivo de la pandemia. ¿Cómo valoras el proceso del montaje de las elecciones en esta ocasión? Mira, en el municipio de San Francisco de Majorís ya tuvimos una experiencia muy negativa cuando la suspensión de las elecciones de febrero... Pero la suspensión fue nacional, por supuesto. Sí, fue nacional. Por aquí en San Francisco de Majorís fuimos nosotros los pioneros, los que primeramente avistamos de que habían irregularidades en ese proceso, y luego eso fue una alerta y un llamado nacional. Y este fue el parámetro que se utilizó principalmente para analizar o iniciar las investigaciones de lo que estaba pasando tanto el día anterior como el día después. Luego tuvimos la celebración de las elecciones de marzo, las cuales fueron un éxito, y la Junta Central Electoral, específicamente la municipal, jugó un papel muy importante y no hubo duda en ese proceso. Por eso entendemos que ahora, hoy se está iniciando con la entrega de las valijas que contienen todos los materiales para la celebración de las elecciones, y hemos estado supervisando esas entregas, las cuales han venido, las que hemos podido supervisar hasta este momento, están totalmente completas, las cuales tienen sus boletas, tienen los kits de limpieza e higienización, y también tienen el kit sanitario, y también tienen lo que son todos los materiales para lo que es el conteo de las actas. Ya las urnas y las casetas de votación, la Junta la hará llegar a los centros de votaciones en el momento que ellos entiendan. Entendemos que la Junta Municipal de San Francisco de Macorís está jugando un papel importante y son personas honorables y serias que han demostrado en los procesos, y vamos a tener un proceso limpio. Lo importante es, Canela, tú como delegado y principalmente del Partido Revolucionario Moderno, que es uno de los partidos, a propósito, como tú dijiste, que puso más condiciones en las elecciones para elegir los síndicos y también en las elecciones fallidas. ¿Están satisfechos hasta ahora con el trabajo? ¿Entienden ustedes que los resultados que van a salir de esta selección el próximo domingo, ya podemos decir que vamos a tener unas elecciones diáfanas, transparentes y aceptadas por todos los partidos? Sí, primero, hasta ahora, todo lo que el Partido Revolucionario Moderno le ha solicitado a la Junta a través de sus delegados, la Junta lo ha evaluado y lo ha puesto en práctica. No tenemos nosotros ningún tipo de objeción, es decir, estamos conformes con las medidas que ha tomado la Junta y las resoluciones que ha adoptado. Inclusive, el Tribunal Constitucional recientemente falló permitiendo que todos los niveles, es decir, hay tres niveles, presidencial, senatorial y congresional de diputados. Cada nivel tiene la facultad de poner un delegado y un suplente ante las juntas municipales y ante los colegios electorales. Ya los partidos no estamos abocando a eso. Eso implica una mayor cantidad de delegados que ustedes tienen conciencia del espacio físico donde se van a realizar las elecciones. Los colegios electorales normalmente lo que tenemos asignado de acuerdo a la ley son los centros educativos. Sí, es muy importante la pregunta. Los delegados que van asignados por niveles no precisamente tienen que estar dentro del aula durante todo el proceso de votación. Los delegados se van a acreditar, vamos a suponer, cuando en un colegio se acredita un delegado para el nivel presidencial con un suplente, un delegado para el nivel senatorial con un suplente y un delegado para el nivel de diputados, es decir, para todos los diputados con un suplente. De cada partido, de cada agrupación política o coalición, se van, sí, pero es agrupación. Es decir, es por nivel. No los 27 partidos van a tener delegados. El PRM y aliados va a tener un delegado para el nivel presidencial. Y el PRM y aliados va a tener un delegado para el nivel senatorial. Pueden estar aliados a un nivel y en otro no. Bueno, pero en el caso de acá hay una alianza más amplia para el nivel senatorial. Va a haber menos delegados. Menos delegados, no es un delegado por partido. Pero además, a la hora del escrutinio... Por ejemplo, por la alianza, Canela, ¿cuáles son los delegados? Hay un delegado para el nivel senatorial que va a cubrir la alianza PRM y la alianza Fuerza del Pueblo. ¿Cómo se llama? El delegado, no, todavía no se ha designado. Llegará hoy la designación. Tenemos al licenciado Jochi Gil y al licenciado Tony Reyes que vienen acreditados. No sé uno por cuál de los dos. Uno para el nivel de diputado y otro para el nivel senatorial. Entonces, pero los delegados no precisamente durante todo el día tienen que estar dentro. Ya a la hora del escrutinio, cada delegado va a representar el nivel que corresponde. Nivel presidencial, el delegado del nivel presidencial será quien lo va a representar. A eso sumarle al observador del escrutinio. Se le suma el observador del escrutinio y también se le suma, que no va a estar dentro del colegio de votación, se le suma el observador del centro de escaneo. Bueno, Canela, no puedo dejarte ir. Primero agradecerte que sea parte de esta transmisión histórica y educativa. Y precisamente esa es la pregunta. Ya ustedes se han reunido con la Junta en la parte educativa de cómo el proceso, la distancia, cuántas personas van a accesar a los colegios, dependiendo del tamaño del colegio, los requerimientos mínimos que debe llevar la persona, esos delegados o a veces que no son delegados que se ponen una identificación y se hacen pasar muchas veces por delegados del partido que están afuera rondeando. Los bucones, los bucones. Los bucones de voto, sí, los bucones de voto. Y también el tema de la seguridad de la policía electoral. Déjame saber esos puntos ya, porque tenemos que ir a una pausa ya con esta parte. Lo primero que hay es un protocolo, varios protocolos. Protocolo de seguridad y protocolo de higiene y salubridad que van a implementar. Ya el protocolo inicia por los funcionarios de mesa. Cada valija, como dijimos ahorita, tenía un kit sanitario y todos los miembros de ese colegio... Yo quiero la parte del votante. Ahí es que voy. El que va a llevar el voto. Entonces, ¿qué pasa? Dentro del protocolo de salud que se ha establecido, solo se van a permitir personas que vayan con mascarilla. Nadie podía votar sin mascarilla. Ahora, ¿qué resulta? ¿Mascarilla sin ningún tipo de identificación política? Sin identificación política. Ahora, los partidos políticos van a dotar de mascarilla a las personas. Por ejemplo, el PRM anunció que tenía una cantidad X de mascarilla y ya, por ejemplo, en el caso nuestro, están en San Francisco de Macorís y se han distribuido a través de la logística. O sea, el que vaya con cualquier mascarilla puede ir tranquilo a votar porque allá ustedes... Le vamos a suministrar mascarilla. Pero solamente a lo que van a votar por ustedes o a todo el... No, no, no. Realmente nosotros somos un partido abierto. Se le va a entregar mascarilla a todo el mundo. Así como lo hicimos en las elecciones, en la campaña, perdón, en la pandemia, que le llevamos mascarilla a todo el mundo. A todo el que vaya. Claro que sí. Y también estará el protocolo de seguridad que será implementado por la policía militar electoral que ya ellos tienen su protocolo de cuál será la metodología para las filas para los centros de votación manteniendo el distanciamiento. Es válido observar, Roberto y Raquel, que la votación inician a las 7 de la mañana. Correcto. Y estarán hasta las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde se va a recoger la última cédula. Y hasta ahora, a las 5.30 de la tarde, se va a permitir la última persona que vote, aunque la cédula haya sido recogida. Esto fue consensuado con ustedes los partidos que tú me dijiste hasta ahora. Hasta ahora. ¿Estamos claros o no estamos claros qué va a hacer? Lo que pasa es, recuerda, que hay más partidos políticos en la mano somos nosotros. Y es posible. Ustedes lo consensuaron. O sea, a esta altura juega no puedo votar. O sea, hasta ahora. Está emitido en una resolución de la Junta Central. O sea, que no puede haber cambio. Puede haber todavía cambio. Todavía hay tiempo para que cualquier tribunal emite una decisión de algo. Bueno, gracias Canela por participar con nosotros. Tenemos que hacer un cortecito breve. Seguimos con esta transmisión histórica desde la Junta Electoral de aquí de San Francisco de Macorís, específicamente en la calle Sánchez, esquina Mella. Un esfuerzo de esta producción del toque del mediodía y todos los muchachos y técnicos de allá de Telenor que han hecho posible esta transmisión. Pase por aquí para que salga en cámara. Para que nos salude también y venga a coger un poquito de sol, de este cariñoso sol. Así es. Vamos a un cortecito. Seguimos con más delegados y también con algunos ejecutivos de la misma Junta Electoral que estarán conversando con nosotros. Cortecito, señor director. Cortecito, señor presidente. Cortecito, señor presidente. Cortecito, señor presidente.